El Atlético de Madrid se ha impuesto al Deportivo de La Coruña por dos goles a cero en el Vicente Calderón en un partido marcado por el enfrentamiento de seguidores ultras de Deportivo y Atlético en las horas previas al partido en el Manzanares y que ha terminado con el fallecimiento de Francisco Romero, seguidor ultra del Deportivo de 43 años. Esa es la noticia luctuosa de la jornada triste y que durante el desarrollo del partido no se conocía, sí que se conocía en los enfrentamientos pero no se conocía el desenlace trágico, eso sucedió después del encuentro. En lo meramente deportivo, el Atlético fue muy superior al Deport, la oportunidad de Mandzukic, después ese centro de Coque, oportunidad de nuevo a la salida de un saque de esquina que Sidney termina sacando bajo los palos de la portería de Fabricio y después la falta sobre el guardameta del conjunto gallego después de la acción en la que Griezmann entraba a por todo prácticamente. También la llegada de Jiménez para terminar con el balón en la portería pero sin que subiese el marcador. Se iba a seleccionar Juanfran a los 16 minutos de partido, no iba a poder continuar. El futbolista del Deport, después de esa acción, estaba obligado a pedir el cambio. Sería el laure el que iba a ingresar al cuarto de hora de partido. El dominio del Atlético se iba a confirmar con el gol de Saúl. Otra nueva jugada de estrategia, un balón al primer palo prolongado para que el chaval de la cantera del Atlético de Madrid lograse el primer tanto del partido. Mandzukic el que peina, Saúl el que marca el 1-0. Ya en la segunda parte de los 9 minutos y también después de una jugada de estrategia, el córner iba a terminar en las botas de Arda, Turán y el turco. No se lo pensaba dos veces su disparo. Bate a Fabricio, golpea en un futbolista del Deport en Sidney. Y no puede evitar ni el central del cuadro gallego, ni tampoco Fabricio el 2-0 que ya sería definitivo. El dominio del conjunto de Simeone continuaba en el segundo tiempo y se intensificaba en lo que a número de oportunidades se refería. El remate de Saúl, de nuevo protagonista, el balón atrapado por Fabricio, con Cherchi haciendo ejercicios de calentamiento en la banda. Iba a tener oportunidad el ex del Torino, el futbolista italiano que en las últimas semanas o en los últimos días ha sido noticia por quejarse por la falta de minutos. Simeone le ha dado mucho cariño durante la semana. También ha tenido oportunidad Raúl Jiménez, el mexicano, con ese disparo que se fue fuera. Se marchaba Griezmann, entraba Cherchi. El aplauso del Calderón, el aplauso del estadio, de la afición atlética, para el futbolista italiano que no está disponiendo de todos los minutos que desearía después de su llegada al Manzanares. Y suya iba a ser esta oportunidad, que se envenenaba al golpear en Wilk. Lo atrapa Fabricio el balón sin problemas. Todavía iba a tener otra oportunidad más con el centro de Raúl Jiménez, el balón despejado por Laure. Le iba a quedar al Cebolla Rodríguez, pero el disparo del uruguayo se iba a marchar fuera por poco. Todo eran oportunidades del Atlético, incluso con el 2 a 0 en el marcador. Solamente rescatamos o podemos rescatar una del Depor. El pase de Laure desde la derecha, le va a llegar a Sidney. El disparo del central, atrapa Moyá en dos tiempos. Victoria para el Atlético, sigue en la parte alta de la clasificación el conjunto colchonero. El Depor sigue puesto de extenso, el aplauso de los aficionados del Depor, después de todo lo que ha pasado hoy en el Calderón. Gracias. 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 Gracias.